Wizzack, este creo que este vídeo lo vi hace un montón Pero me apetecía verlo, ¿ves? 20 kilos en 4 meses Bueno, Wizzack es la última vez que lo vi Juega a Clash Royale, no sé a quién jugará Pero bueno, es gamer, no es fitness Vamos a ver qué tal 20 kilos en 4 meses Dela Dela A mí me estarán operando de la nariz O me habrán operado ya, o lo que sea El tema es que tengo que estar como una semana Sin poder grabar vídeos A lo mejor más, incluso yo he intentado dejar los vídeos para todos los días Si a lo mejor se alarga más Pues habrá algún día más que no haya vídeo Pero es lo que hay Antes de empezar con este vídeo, quiero deciros que este Quiero que sea un vídeo que a muchos os abra los ojos Y que os ayude a motivaros Y a muchas cosas, yo voy a explicar lo que hice yo Que hice yo para lograr este cambio Pero cada persona es un mundo Cada cuerpo es un mundo El proceso de adelgazar no fue sencillo Sí, seguramente esté recreatoreando por ahí Alguna semanita caerá por ahí De hecho, me planteé 4 veces hacer este reto De ponerme y hacer Os voy a enseñar el primer intento Esto me da un poco de vergüenza Pero es un vídeo que grabé el verano pasado Hace más de un año y un mes Creo que fue como en julio o agosto Del verano pasado, 2017 Esta es la imagen O sea, no tenéis más... Si es que le cambia hasta la puta cara, coño Joder Joder, eh Ostias Tampoco está súper gordo Pero claro, comparado con o como está en el vídeo O sea, del pacífico Pero es que la cosa todavía fue a peor Pero al final recaí y no conseguí hacer nada Lo volví a intentar Vale, y la cosa cada vez se ponía mejor Peor, cada vez pesaba más Esto lo estoy enseñando A mí me da vergüenza enseñaroslo No es broma Esto no se lo he enseñado Ni a un amigo mío Me da vergüenza Pero lo hago por vosotros Porque quiero que veáis Que aun estando en un estado de forma lamentable Se puede llegar a conseguir algo increíble Este soy yo Cuando volví a intentarlo por segunda vez Ostias Por segunda Está un poco inundado Por aquí Eso que solo lo vemos de frente De lado seguramente se le vería más Más anchito Pero hostia puta, eh Vaya cambio Que no lo conseguí en esta tampoco Lo intenté por segunda Esto debía ser como después de navidades, ¿vale? Como una auténtica foca Entonces Joder, joder La gente es súper dura con ellos mismos, eh Si os fijáis El otro día El alfa sniper El alfa sniper peor Se veía un poco la cara más hincha Y dice Parezco una puta hamster de albinas ardillas No sé qué No sé Aldillas, eh Ardillas Pero él, a ver Está un poco más pasado de lo normal Pero tampoco es una puta foca enorme, tío Tengo un día a decir Mira, hasta aquí Podría ser Es que si te pones así Podría ser mucho peor Mucho peor Realmente, chicos Cuando llegas a este estado de forma Esto no es un problema Hay gente que no lo ve como un problema Al estar gordo Simplemente hay gente que va de sus problemas bebiendo Hay gente que va de sus problemas comiendo Y nosotros en el gimnasio Me gusta comer Me encanta comer Y aún a día de hoy Muchas gracias, bro Con life Por prime Entonces Cuando llegas a este punto No te apreses a hacer nada No quieres salir de casa Porque no quieres que la gente te vea Porque estás como una foca No quieres hacer mejor No, es que verdad Me sabe hasta mal ya Es que tampoco estás tan, 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 tan gordo Como para llamarse foca O sea, está pasadito, sí Y lo ves en el vídeo Y Pavo, me dirí ¿Pesaba? Si ha dicho que pesaba 90 y algo Y me di a un 83 Está 10, 15 kilos por encima de su altura Vale que no se me hace muscular Pero eso no quiere decir que estás gordo Es decir, que si vamos Si estamos poniendo Es una foca Y tampoco es para tanto O sea, está pasado, sí Pero no es una foca Estás como una foca Y sabes Otra vez, venga Me cago en mi puta vida Venga Entonces hubo un día que dije Mira, hasta aquí Pesaba 98,6 kilos Y dije No puede ser No puedo llegar a los 100 Porque es que nos vamos de locos Entonces dije Mira, voy a empezar a hacer dieta Voy a empezar a hacer deporte Vamos a darle caña Está pasado Pero tampoco era nada así Súper loco de Buah, es que va a pillar diabetes No, no, no Para nada El día 16 de abril ¿Vale? Para que os hagáis una idea Hace exactamente ahora mismo Unos cuatro meses y medio Lo que pasa es que la dieta Ya la acabé hace tiempo Pero en verano Me lo he tomado de relax Y he esperado hacer este vídeo A que fuera La operación de la nariz Para el que no lo sepa No respiro por la nariz Tengo solo un 40% de respiración Con lo cual Para hacer deporte Y para todo Para dormir No es bueno Así que he decidido operarme ¿Vale? Entonces Decidí empezar Y dije Mira, no voy a grabarlo Porque quería grabar el proceso entero El cambio físico Porque no lo estoy haciendo Voy a hacerme simplemente Una foto cada dos semanas Para ir viendo el progreso Poco a poco Tanto del peso Como de mi cuerpo Y eso fue lo que hice Durante tres meses y medio Una foto de la báscula Y de mi cuerpo Durante todo ese plazo Eso es lo que vamos a ver ahora Y vamos a comentar con vosotros ¿Vale? Tanto la foto de cuando empecé Como de mi peso Y los progresos Cada dos semanas Bueno, en primer lugar Comentaros que la foto del peso La hice en 96,1 Cuando ya llevaba una semana Con la dieta y el deporte ¿Vale? La hice un poco más tarde Porque al empezar No sabía si iba a empezar o no Y dije Bueno, parece que está yendo bien Así que empiezo La hice en 96,1 Mi peso máximo fue 98,6 Y este, chicos Soy yo Con 98,6 kilos Aunque Ojo la cara De De Te mato A ver Se nota hinchado Los brazos No de fuerte Hinchado de retención Y de chicha Las piernas Siempre se tapan Siempre Esto de aquí Es un poco raro Sí, a ver Está pasado Pero foca a foca No sé Se le ve estirado Por lo menos El topo se le ve súper ancho Pero Sí, sí Si le sobra un kilo Le sobra Y la barriga es redondita Dos semanas siguientes Pasé de 96 a 91 En apenas una semana y media Y de hecho 89,7 Esto es que a veces Me motivaba Empezaba el viernes Yo Mi idea era pasarme siempre Los domingos Pero a veces me motivaba Empezaba el viernes 91,6 Veía que iba avanzando Cuando ves que vas avanzando Te vas motivando más Según te motivas Vas consiguiendo más cosas ¿Vale? 89,7 Y este era mi estado Con 89,7 Ojito, ojito ¿Eh? Mira cómo me baila Me dijo otra A ver Los primeros kilos Son los más fáciles de bajar Pensad que Mucho de retención Y encima Las primeras calorías Son las más fáciles Al cuerpo no le gusta Estar pesando tanto Al cuerpo le cuesta Entonces a la que le empiezas A quitar la comida de mierda Baja Baja tirado Luego ya empieza a costar Cada vez más Y más y más Pero los primeros kilos Y más cuando estás tan pasado Te cuesta mucho Y por cierto Esa caja le queda muy bien Y este era yo Y no era la cara esa de mongolo De Eh Estaba aquí levantado Pero bueno Ya el cuerpo se empieza a ver Bastante mejor 81,5 Una semana después Un kilo menos Este es mi resultado Ya sin estar ahí Pues ya se marcaba bien Estamos reguetos Se nota eh Tío Me voy a hacer cambio Me voy a hacer cambiar Aquí está quedándose calisténico Es lo que él quiere Él no quiere estar fuerte Porque si para lo que estaba antes Ya era Ser una foca La barriga baja recta Se marca el pecho Incluso se ve un abdomen al oblicuo Los brazos han bajado La cara Ha bajado también O sea Aquí estaba ya Feliz y contento 78,4 ¿Qué ha pasado aquí? Pues simplemente que me cambié al Razer Phone Y tengo una última foto con 78,4 kilos Fue cuando fui a Colonia ¿Vale? Me hice esta foto en el hotel Como veis Pues bueno Se ven los abdominales Se ve el pecho Se me ve a mí Ese es el iPhone X Pero el pecho No tiene Vale ya tengo la foto que os decía del Razer Phone ¿Vale? Estáis viendo que este es el Razer Phone Este soy yo Esto soy por la mañana 78,4 kilos Pues mira Ya se ven aquí El pecho se ve bien Los brazos también Abdominales Bueno He estado un tiempo sin hacer deporte Ahora porque he tenido que trabajar Desde hace 5 días Para dejar los vídeos listos para la operación Pero como estáis viendo ya Estoy delgado ¿Vale? Estoy bien La cara está bien El cuerpo está bien Y estoy feliz Para empezar quiero aclarar Que no he tomado ningún suplemento Ni proteína Ni ¿Has tomado esteroides? Ni creatina Ni el de carnitina Ni óxido nítrico ¿Oxido nítrico? ¿Qué coño es eso? Ni ciclos de herada Me lo sé porque tengo muchos amigos de gimnasio Pero Ojo Tiene pana Nunca lo he necesitado También os digo ¿Vale? Que quede claro que tengo buena genética ¿Vale? Yo siempre he tenido buena genética Para estar en forma Con lo cual A muchos os va a costar más A otros os a lo mejor os cuesta menos Pero bueno Yo tengo una genética Gracias a Gracias a Dios Que no es mala ¿Vale? Para el gimnasio Y para esas cosas Y eso me ayuda bastante Lo he dicho como pidiendo perdón Vamos a empezar con el deporte ¿Vale? Durante el primer mes Lo que hacía era Ir al gimnasio Y de pesas y esas cosas Prácticamente no hacía nada Hacía Hice un reto de 100 flexiones ¿Vale? Hay un reto que se llama 100 flexiones de men's health Simplemente es De 6 semanas Para conseguir hacer 100 flexiones seguidas Hacía eso Los días que marcaba Lunes, miércoles y viernes Y abdominales Un poco de cada músculo Para no dejarlo fofo tampoco Y luego Me hacía sobre todo Una hora de elíptica No A partir del primer mes Cuando acabó el primer mes Eso lo hice durante un cuanto tiempo Simplemente hacía elíptica Hacía spinning Y luego hacía flexiones Y abdominales Ya está Ni bíceps Ni tríceps Ni nada O sea lo que veis Es solo de flexiones y abdominales ¡Joder! Repito Esto me sirve a mí Porque yo tengo esta genética Porque mi metabolismo es así A lo mejor a vosotros os sirve otra cosa Sí, a nosotros nos sirve el arroz y el pollo A nosotros nos sirve el arroz y el pollo Y entrenar como un otro desgraciado ¿Qué comidas hacía? Yo pensé mañana Desayuno fuerte Para mí Que tengáis en cuenta Que el desayuno Es la comida más importante del día Yo me tomo una tortilla francesa De dos huevos Pero solo con una yema Una tostada de jamón serrano con tomate Pero por qué con una yema Mucho mito, eh Aquí con lo de las yemas Y las claras Y sus muertes Un plátano Un kiwi Un café Y un zumo Y dos nueces Ese es mi desayuno Calórico Muy calórico Muy potente Pero claro Como hacía doble sesión de cardio Muy calórico, eh No paro en todo el día tampoco Pues esas cosas Entonces Ese es mi desayuno Después a media mañana Pues un yogur O una pieza de fruta O pavo O lo que sea Para comer Pollo con espárragos trigueros Arroz Dos días a la semana Comía pasta o arroz Bien Cositas de esas Por la tarde una pieza de fruta Y por la noche Lo que sí que hice Bro, merienda Una pieza de fruta Mi merienda Todo esto Adelgazar no se basa en dejar de comer Si no se basa en comer bien Pero lo que yo más me quité Fueron las cenas Estuve durante un tiempo Cenando muy muy poco Muy muy poco Os hablo a lo mejor A cinco lonchas de lomo Y unos espárragos O cosas de esas Proteína Básicamente proteína pura Y muy poca cantidad Porque al final Las cenas es lo que más engorda Claro Es que vosotros pensad Que el cuerpo se ve bien Cuando tiene poca grasa Y tiene un nivel de músculo aceptable El peso le da igual Da igual que peses 80, 90, 100 Lo importante es La relación grasa-músculo Tío Es lo más importante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!